¿Qué es el hospital Santoyane? Fin de año, principio de año Para pasar por el fin de año Con los amigos, con mis familiares Y ante todo quiero agradecerle A todos los amigos que han venido a visitarme Porque a veces necesitamos un poquito De aliento, los amigos, tanto como Las amigas, los enfermos Este aliento me ha respondido bastante bien Estoy muy contento, mire, justamente he engordado Casi 4 kilos, estoy en perfecta condición Un poquito más creo que el doctor Me va a dar el acta definitivamente ¿Cómo te fue en 1968? En 1968 muy bien Y mar al final porque he caído Recaído enfermo, pero ha sido una pequeña Pequeña Cosa que tuve, que eso le puede pasar a cualquiera Estás acostumbrado a tropezón No va a ser la primera y la última Exacto, tuve muchas tropezones en la vida Si con tropezón más cualquiera lo dan la vida Por supuesto Bueno, yo quisiera agradecerle también A ustedes, al Canal 13, a los amigos simpatizantes Y que en el año 1969 Serán felices, prósperos, año nuevo para todos La felicidad que le puedo desear a todos los niños, a todas las madres y a todos los amigos Pascual, ¿qué es para 1969? Bueno, en 1969 tengo grandes proyectos que me han hablado, pero no los puedo decir hasta que no empiece el año Hasta que no cerra de acá y esté en condiciones de realizarlo ¿Cuánto tiempo crees que te falta estar acá? ¿Un mes y medio, dos meses? No, yo creo que más o menos 15 días más Perfecto, entonces con este apretón de mano, Pascual, es el homenaje prácticamente de todos De tus amigos de siempre y un muy, muy feliz 1969 Gracias, amigos oyentes, y será hasta pronto, lentísimos, gracias Gracias, Pascual Pérez, amigo de todos, aquí, en la puerta del Hospital de Santoyani Que lo está prácticamente cobijando los últimos días de este año 1968, que ya se va Un rostro que espera su total felicidad para 1969 Gracias, Pascual, Pascual, Pascual